Estamos en la sierra de San Jorge, concretamente en la fuente de los 100 caños, de la más impresionante de España. Este gran grupo, del equipo de los buenos, vamos a pasar un día maravilloso y vamos a disfrutar de la naturaleza al 100%. La naturaleza nos empieza a mostrar árboles de gran belleza, como la de este cerezo en flor. Vamos a ir esperando al grupo, que ya hay varios cortes. ¡Venga grupo! ¡No puede haber tantos cortes! ¡No puede haber tantos cortes! La ruta continúa aquí a la izquierda, pero vamos a andar 100 metros a un senderito que hay ahí, que está muy bonito. Solo para verlo, para verlo solo. ¡Mirad cuánta belleza acumulada tenemos por aquí! ¡Venga, ahora volvéis! ¡Volvéis ya! ¡Volvéis! Ahora entramos en este pequeño bosque de almendros y de olivos. Energía de la buena. Respirar oxígeno. Que esto no es la ciudad. Esto es campo, naturaleza pura. Este es uno de los afluentes del río Guadalorce. Prácticamente podemos decir que es de donde nace. Es mucho más arriba, pero desde esta parte es donde se ve perfectamente. Como empieza a brotar el agua. Hemos hecho esta pequeña paradita detrás de este pedazo de sus veras. Y ahora continuamos. ¡A ver si es el río Guadalorce! ¡Ya entramos en él! Ahora empezamos la círcula de vueltas. Entramos en contacto directo con el río Guadalorce. Que es la parte más bonita de la ruta. Y ya veréis por qué. Ahora yo que hablaré con él, tengo el teléfono. Él me conocería mucho. ¡Sí, Juaní! Hay que ir aquí los guapos del grupo. ¡Cuánta belleza! ¡Estáis veniendo por aquí! ¡Un selfie ahora mismo ahí! ¡Venga, bien! Entro al río para enseñaros las lágrimas de felicidad. ¡Con cuánta alegría corre por aquí! Ahí tenemos a mi amigo Benji que está disfrutando un montón. Al igual que todo el grupo. Y el amigo Gacho Lolo igual, ¿eh? No ve, no ve. Claro, en su medio, ¿no? Venga, vamos a ir al molino Ligueral. Hay que pasar por este tronco. No es nada complicado, pero... El que lo vea un poquito difícil, que no lo intente. Pero después el regalo. Tíralo mejor allí en el tierra. ¿Y es que no hay? Ahí no hay piedra. ¡No hay piedra! Mira, ahí tiene, ahí donde está. Venga, por el tronco es muy fácil, por el tronco. Venga, ahí va muy bien. Ahí hay piedra, ahí donde está. Ahí. Cada uno a su estilo, pero lo importante es pasar. Muy bien, muy bien. Ahí va. Ahí, ya, ya. Soy unos fenómenos, ¿eh? Nada. El primero que se caiga... El primero que se caiga... El primero que se caiga... Perfecto. Este es el molino Ligueral. Del año 1868. La mayoría del grupo se ha quedado allí esperando. Y ahora vamos a continuar la ruta. ¿Cómo vais de a gusto? ¡Bien! ¿Estáis disfrutando? ¡Bien! Vaya grupo. ¡De los buenos! ¡De los que no le ponen pega nada! ¡De los que disfrutan de la naturaleza al cien por cien! ¡Qué suerte tengo de juntarme con gente como ellos! ¡Eh! ¡Vaya día! ¡Vaya día tan bueno estamos pasando! Ahora los compañeros van pasando por el túnel mágico. El túnel mágico. ¡Anda que nos da vitalidad! ¡Andy! ¡Hola Bonnie! ¡Buenas rutas bonitas! ¡Hola! Estamos de senderismo. ¡Muchas gracias! ¡Qué túnel tan bueno! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Nos está regalando la naturaleza! ¡Guau! ¡Qué salida tan buena! ¡Está entrando al río! ¡Es puro espectáculo! ¡Es puro espectáculo! ¡Aquí tenemos el romero en flor! ¡Lo estrujáis y oláis la palma de la mano! ¡Y vaya! ¡Se falta la bendición! ¡Si os va bien! ¡La bendición ya podéis! ¡Para los pulmones y para todos! ¡Os llena el alma de vida! Estamos a punto de entrar en fantasía. Pero no hace falta que le diga yo a ellos nada. Porque se van a quedar con la boca abierta. Y para vosotros, que estáis fuera, os he mandado una carga de energía de la buena brutal. ¡Qué fotos tan bonitas se van a hacer de estas mujeres! Porque el fondo mejor no puede ser. Esto es extraordinario. ¿Qué os parece este momento? ¡Un taco con el aire! ¡Super! ¡Sensaciones! ¡Sensaciones! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Muy poco! ¡Muy poco! ¡El maravilloso impera por aquí! ¿Qué decís vosotras? ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Boni! ¡Manda al boni! ¡Venga! ¡Qué homo estáis disfrutando! ¡Qué contento! ¡Qué contento hay! ¡Mucho boni! ¡Gracias! ¡Ruta concluida! ¡Ha sido fácil! ¡El equipo la ha pasado de maravilla! Pero el día todavía no lo podemos dar por concluido porque vamos a darnos una buena comilona en el cortijuelo. ¿Qué os parece la idea? ¿Qué os parece la idea? ¡Vamos para el cortijuelo! ¡Vamos a terminar el día dándole una comida allí! ¡Venga! no ha acabado todavía esto continúa el día y el vídeo hasta pronto amigos otro momento bueno del día es el de la comidona aquí cada uno va a su río pero este momento de la comida que también es bueno tenerlo de recuerdo cada uno a su rollo va contando sus cositas pero el grupo es magnífico se están poniendo tibio he hecho una mesita redonda aquí tenemos otra son gente estupenda y esto es lo que tiene el senderismo que una de las personas y aquí tenemos otro grupito hemos llenado el restaurante o la vieja mejor porque había empezado a comer mucho antes que nosotros ya proveece desde este mirador las vistas son impresionantes tierra de san jorge del jovo y de camarolo hace un poquito de niebla pero el día ha sido divino los últimos del grupo que han quedado terminamos en la parte alta de villanueva del trabuco y ahora nos vamos a tomar un café listo en el pueblo y damos por concluido el día los negretes una casita que en el pueblo con una fachada muy curiosa y bonita ahora si hacemos la despedida definitiva bebiendo agua fresquita y ahora ya si hemos terminado decirle adiós a todos los amigos que nos vean un día estupendo ya lo veréis el grupo papá con lo pone